Bueno, ya son las 8 de la mañana con 38 minutos y en este momento vamos a darle paso a nuestra querida Bombón con importante información desde algún punto de la ciudad de Guayaquil. ¿Dónde te encuentras y cuál es la novedad ahí, Bombón? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adriánita? Buenos días. Gracias. Aquí estamos exactamente en el monte Sinaí. Aquí es donde hay un sector muy popular y de muchas personas que están incómodos, están con un malestar y sobre todo están con un terror con el asunto de la delincuencia. Los mismos moradores, en vista de que la delincuencia les estaba ganando terreno, ellos han procurado abastecerse de estas alarmas comunitarias en combinación y en conjunto con la Policía Nacional para darle la cara y darle la guerra a la delincuencia, que ya los tenía capas caídas. Tenemos aquí moradores que tienen su verdad, nos van a contar el problema aquí en la cooperativa Tres Hermanos, frente también a la cooperativa Cerro Azul y estamos compuestas por 39 cooperativas. Amiga, buenos días. ¿Qué pasa en este sector? No olvidado por Dios. No, no olvidado por Dios. No, gracias a Dios están bien. Estamos bien. Gracias a ellos estamos bien. El propósito es que ha habido últimamente un caso que llegó un carro como propiamente dueño de su casa a llevarse todo lo que había en esa casa, acá en el Cerro Azul. Le entraron, le hicieron pelo y barba. Exacto, se llevaron, llevarse todo. Imagínense a robar. Y después últimamente hubo una señora que andaba con su niña, también se la quisieron rebatar. También. Exacto. Y ahí ustedes tomaron la idea de unirse, porque usted sabe que la unión hace la fuerza, ya vieron, no. Si no nos unimos, estamos mal. Se unieron y en combinación con la policía tuvieron la buena idea, la acertada idea de crear esto. Gracias a que la policía nos colabora, nos ayuda. Estamos agradecidas muchísimo con ellos. Ah, ya. Bueno, y a propósito de agradecimiento, tenemos aquí moradores que también quieren decir, a ver, ¿qué pasa por acá? El asunto es que en todo Montesinaí hay la delincuencia. Y lo que lo pedimos aquí, y a la señora alcaldesa, por favor, ahorita, que haya más seguridad. Esos carros también vengan para Montesinaí. Ya hay ciento y pico de camionetas, alégrese. La alcaldía de Guayaquil con la doctora Cintia Vitere ya las tiene para que acudan estos recorridos. Le damos gracias, pero que las vengan para Montesinaí, porque Montesinaí también es Guayaquil. También, claro, sí, por acá viene el servicio. Por acá viene la atención. ¿Usted qué tiene que decir, señora? Lo mismo que piden todas las señoras. Pido, necesitamos que hagan unas cámaras, porque a las cinco de la mañana todos los días roban. ¿Quiere cámaras? Sí, una hoja de águila. ¿Unos qué? Unos ojos de águila que pongan, porque subiendo ahí la loma del hospital, a las cinco o seis de la mañana están los ladrones. Quedan desamparados ustedes, en manos de los ladrones. Ahí, como vemos ustedes, la parte de donde llega el pavimento, hasta ahí llega la civilización. Para acá está la gente que lucha y hay muchas quejas, pero poco a poco vamos a ir apaleando. Tenemos aquí la intervención también y obviamente una ayuda importante para este sector. Mayor Romero, buenos días. Y cuénteme, ya sé que ustedes han estado hombro a hombro con los moradores de este sector de Montesinaí, luchando contra estos parásitos, estos plagas, las polillas, rateros, ladrones y cucarachas que vienen a quitarle la paciencia y la paz a los moradores. Cuénteme usted, ¿qué han hecho para hacer esto? Sí, buenos días realmente. Nosotros, Policía Nacional, es muy satisfactorio poder llegar a estos sectores que son bastante vulnerables con estos tipos de acciones comunitarias. Acá en el sector nos hemos organizado por el largo de tres meses. La comunidad ha trabajado hombro a hombro con la Policía Nacional. Efectivamente se han instalado siete alarmas comunitarias en siete manzanas acá en la cooperativa Tres Hermanos. ¿Una alarma por cada manzana? Una alarma tenemos por cada manzana instalada, donde cada uno de los ciudadanos ya conoce el protocolo de seguridad que se tiene que establecer. ¿Ustedes se han encargado de asesorarlos, indicarles sobre cómo prevenirse y cómo defenderse ante la delincuencia? Efectivamente. En el momento, como podemos ver ahorita en imágenes, en el momento que es instalado Suena, uno de los moradores detecta efectivamente una de estas personas que puedan estar delinquiendo. Se activa la alarma humanitaria y todos tenemos la obligación porque todos somos parte de esta seguridad. Así es. ¿Ya ha habido resultados positivos de este traje de ustedes? Efectivamente. Parece que nuestro esfuerzo, conjunto con la comunidad, ya tenemos dos resultados positivos justo el mes de noviembre. ¿Qué pasó? Tenemos dos detenidos en delito flarante. Uno por intentar robar a una menor de edad el celular, que fue apretido por la comunidad. La comunidad ya actuó. Mire, es una muestra muy palpable y también aplaudible de que los moradores no están esperando que solamente la policía proceda, sino que ellos ya se han involucrado en esta defensa de sus bienes y de su vida, precautilar la vida. Entonces ellos comprendieron que el trabajo no solamente es de ustedes, sino de ellos también. Efectivamente. La seguridad es en conjunto. Y la comunidad ha entendido que efectivamente podemos trabajar mano a mano y hombre a otro para combatir este tipo de delincuencia. Es una responsabilidad compartida. Así es. Y en esa responsabilidad compartida vemos personas adultas, vemos jóvenes, vemos niños que están ellos recibiendo este beneficio de las alarmas comunitarias que obviamente vale pues agradecerles y aplaudirles a ustedes la iniciativa porque fueron creadas y elaboradas, compradas de su propio peculio. Gente pobre, gente humilde y sin embargo, un aplauso para ustedes, aplauso para la policía y aplauso también para todas las organizaciones y entidades que van a apoyar a los moradores del monte Sinaí. Y están pidiendo los O de Águila, cámaras de seguridad, están pidiendo camionetas que obviamente las tiene la policía, que van a servir de beneficio para ustedes. El municipio de Guayaquil, están ya las camionetas, ustedes están utilizando esas camionetas que vienen de parte del municipio de Guayaquil. Efectivamente, en un momento que ya salgan en circulación las camionetas, son distribuidas equitativamente por nuestro programa de operaciones y efectivamente van a llegar acá a Montesinaí. Así es, porque la seguridad es de todos. La seguridad es para todos. Así que aplauso para todas las autoridades que están viendo la seguridad para todos. Y también estamos convencidos de que este accionar va a ser bien recibido por los delincuentes. A ti te digo, rata inmunda, rata de dos patas, plaga, polilla, que andas destruyendo la vida. Aquí hay gente que está decidida. Aquí están parados, están parados para decirles no a la delincuencia. ¡No a la delincuencia! ¡No a la delincuencia! ¡No a la delincuencia! ¡Va la delincuencia! ¡No, no vamos a dejar! ¡No! ¡Aquí no queremos, Montesinaí! ¡No queremos ladrones! No quieren ladrones, porque me decían aquí entre nos, este poste, le van a poner un nombre. Que el primero que cogen, no sé qué le van a hacer en este poste. Hay que acariciarla. ¿Qué le van a hacer? Vamos a acariciar. Porque a las dos de la tarde, desde las dos en adelante, nos tienen aquí encerrados. No podemos salir porque nos roban hasta quizás, hasta los calzones si no tenemos nuevos. ¡Ay, señora! Por eso decía mi mamita, confianza en mis calzones. Las señoras se le van a robar los calzones, pero amárraselo duro, con piola. Como calzón de vieja, con piola. De todas maneras, nos arrastran una vez a una señora, la arrastraron, por quitarle un bolsito que llevaba, la arrastraron. Desde las dos en adelante, aquí roban, no se pasan motos. Mándale un mensaje a los ladrones que están viendo en este momento. Para que vean que aquí estamos bien parados y reforzados con la policía y todo nuestro sector estamos aquí fuerte. Y no se van a atrever a... Que no se atrevan nunca más a venir aquí y hacer sus tonteras que hacen ellos. Estamos bien parados, estamos reforzados con la policía. A ver, a ustedes la van a arrastrar. Un montacargas. ¿Tú crees que puedes arrastrar a la señora? Tiene que tener una grúa para arrastrarla. Díganle a ustedes. En guerra avisada no muere gente. Y aquí estamos respaldados con la policía y toda la comunidad unida. ¡Fuerza la delincuencia! ¡Fuerza la delincuencia! ¿Y si me vas a arrastrar? Y si me vas a arrastrar, piénsalo dos veces. Si me vas a mostrar, piénsalo dos veces porque yo no estoy sola. ¿Cómo es? Y si me vas a robar, piénsalo dos veces porque yo no estoy sola. ¡Estamos el pueblo unido! ¡Exacto! ¡Aplauso! ¡Eso! El pueblo unido jamás será vencido. Gracias, señor de la policía. Ustedes que se han puesto en la camiseta para defender a este pueblo golpeado. Pero aquí hay gente parada. No sea figurete, no sea figurete. Hágase más allá. Hágase más allá figurete, la señora. El pueblo unido jamás será vencido. Y aquí estamos dándole la guerra a la delincuencia. En estudio, compañeros. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Mayra. Ahí por tu informe, así es, ahí todos están unidos precisamente para luchar, combatir contra la delincuencia. Así lo hace también la policía nacional.